Estos 17 años de labor social nos han permitido apoyar a más de 14.823 personas a través de un trabajo desinteresado, fomentando la práctica de los valores y de servicio a los demás por medio de nuestros programas. En 17 años hemos construido una familia conformada por nuestros equipos institucionales, voluntarios y donantes para realizar una unión de esfuerzos en beneficio de la comunidad inmigrante de los Estados Unidos. Muchas gracias por ser parte de estos 17 años de la organización Mira USA, porque ayudar nos mueve.